que juegue en el Arsenal. ¿Te gusta? A ver, ¿por qué? A ver, desarrolla. No sé, porque me cae bien el Arsenal. Es linda la camiseta. Sí, y porque de repente pienso... Tiene un bonito estadio. Sí, y porque de repente pienso que a lo mejor Nick Hornby podría escribir algo a partir del paso de... o a partir, no digo solo de Alexis, pero de estas temporadas. ¿Cómo se llama? Fiebre en las gradas el libro. Fiebre en las gradas. Pero lleva 21 años, Benguel. Con esto ya sumaría 23. ¿Qué diría Julio Martínez? Está en el inventario. Sí, exactamente. Exactamente. Y es notable porque estábamos mirando aquí con cruce la lista de los técnicos que más años han permanecido. Son pocos. A ver, no mire mucho, comparta con el auditor mejor. Ferguson. Teníamos a Ferguson también ahí como uno de los técnicos que había participado muchos años. Son procesos largos. Así está marcada la nota. Más que un proceso. La nota de los procesos largos. Ya le podía comentar con respecto a los rivales directos. Aquí aparece Alex Ferguson. Ya. Número uno. Estuvo desde el ochenta y seis hasta dos mil trece. Es una vida. En el Manchester United. Pero cuidado, si sigue Benguel capaz que está en lo super. Veintiséis años estuvo en el Dinamo de Kiev. Valery Lobanovsky. Arsene Benguel aparece ahí en el tercer lugar. ¿En el Dinamo de Kiev? ¿En el Arsenal? No, en Arsenal. No, solo Lobanovsky. En el Dinamo de Kiev. Sí, por eso. Sí. Veintiséis. Veintiséis. Venguer. En el Dinamo de Kiev. Y aparecía también como ayudante técnico durante mucho tiempo acompañando a Copolicán Peña, Gastón Guevara en Gringros Temuco. Sí, señor. Sí, señor. Está en el ranking. Está en el ranking. Oye, ¿cuál es el técnico que más ha durado en Chile? Sería bueno, ¿eh? Ahora. Estaba Víctor Hugo en la Serena. Sí, pero son seis temporadas. Pero te puedo decir que Luis Álamos dirigió durante diez años a Universidad de Chile. Y tiene más de trescientos setenta partidos oficiales con la U. Lo que me parece que podría constituir un récord. Habría que entrar a revisarlo ahí. De los recientes me parece que es el Coto Sierra. Sí. Que agarra la unión en la apertura dos mil once. Bueno, había hecho un interinato en el clausura dos mil nueve. Pero que la agarra en el, no, miento, en el dos mil diez. Y está hasta el clausura del dos mil quince. Claro, pero diez, diez temporadas consecutivas. Diez años. Sí, claro. El Zorro Álamos dirigiendo la U es una marca importante. Por ahí va. Consolida Lucho Reyes la información de que en Chile el récord es de Gastón Guevara. ¿A cuánto tiene? Lo que marcábamos en el cross. Once años. No, pero. Pero con igual, con igual, exacto. No, 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 yo estoy hablando de él. Te puedo decir que Leonardo Bedoya en los Higgins y Luis Vera en Conce también andaron por ahí. En el periodo de Arsene Benguier en el Arsenal. Por favor. Veinte, veintiún años. El Chelsea ha tenido diecisiete entrenadores. El Manchester City trece. El Liverpool siete. Y el United cinco. Teo.